Todos los sábados a partir de las 8 de la noche a un programita que le llamamos NanoOldis. Cantando, porque estaré ya un servidor importante cantando una canción en el rock Oldis, en inglés, 70s, 80s. Están todos muy totalmente invitados y esperamos que nos acompañen aquí en el NanoCentro Cultural M. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!